La IDIL ha explicado que la iniciativa partido del alcalde José Ignacio Landaluz es quien estableció la necesidad de poner en marcha un nuevo servicio para los ciudadanos para formarles e informarles en sus relaciones de consumo. El espacio tendrá carácter quincenal y será emitido en la televisión municipal, concretamente en el magazín La Esquina, bajo el título La OMIC Responde. Los ciudadanos podrán formular sus preguntas a través del correo electrónico de esta oficina municipal, omic.algeciras.es, cuestiones que serán contestadas por el responsable administrativo de este departamento, José María Ojeda. Con ello, la Delegación de Consumo de este Ayuntamiento pretende realizar una de sus funciones principales que se canaliza a través de la OMIC. Se trata de formar e informar a los ciudadanos para que sepan utilizar los derechos que tienen como consumidores.